Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Silvia Yanet, voy a interpretar Luna de Zoe y espero les guste. Dame solo un beso que me alcance hasta morir, como un vicio que me duele, quiero mirarte a los ojos. Y cuando te me acercas te acelera mi motor, me das fiebre, me hago fuego y me vuelvo a consumir. Dame solo un beso que me alcance hasta morir, como un vicio que me duele, quiero mirarte a los ojos. Luna, no me abandones más, que tiendo a recuperarme en la cuna de tus cráteres. Silencio, se abre la tierra y se alzan los mares al compás del volcán. Y cuando te me acercas te acelera mi motor, me das fiebre, me hago fuego y me vuelvo a consumir. Dame solo un beso que me alcance hasta morir, como un vicio que me duele, quiero mirarte a los ojos. Luna, no me abandones más, que tiendo a recuperarme en la cuna de tus cráteres. Silencio, se abre la tierra y se alzan los mares al compás del volcán. Luna, no me abandones más, que tiendo a recuperarme en la cuna de tus cráteres.